El canciller Eduardo Enrique Reina informó este jueves que en las próximas horas interpondrán una denuncia ante la Fiscalía sobre el tema de citas consulares donde han descubierto un tráfico en las oficinas de tramitación que funcionan cerca de los consulados en Estados Unidos, donde personas acumulaban hasta 500 citas y luego las vendían hasta por 400 dólares. Y que habían personas que podían acumular, podrían llenar por ejemplo 500 citas, entonces las apartaban para después venderlas, entonces estaremos suspendiendo a algunos funcionarios de cancillería para hacer estas investigaciones y presentar unos estudios que se han presentado de parte de la consul en Dallas principalmente y del departamento de informática. Y si quiero anunciar esto porque creo que es importante que se luche contra la corrupción y un tema tan importante, se estaba cobrando por citas que no debe cobrarse en un centavo hasta 400 dólares. Reina informó que se interpondrá la denuncia en el Ministerio Público al tiempo que se procederá a suspender a varios empleados de la cancillería para ser investigados. Es principalmente oficinas de tramitación que trabajan en Dallas, en Charlotte, en Miami, pero que también hemos descubierto, como le digo, el mismo modo operando en otros lugares como Chicago, como Nueva York y que están metidas, como le digo, ventas de estas citas a través de hasta Facebook y otros mecanismos y que reiteramos, los hondureños no deben pagar nada por la extensión de una cita para pasaporte. El funcionario explicó que ante esa situación que inició un proceso de cambio para volver más eficiente la entrega de pasaportes y reiteró que el trámite no debe significar un costo para los hondureños.